Oh, 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 oh Exatamente aún puedo recordar que vi un héroe volando sobre mí No tiene algún sentido en particular, pero el recuerdo sigue en mí Y en las noches yo solía llorar porque más fuerte me quería hacer Solo en el valor voy a encontrar y así mi meta voy a alcanzar Si un cruel destino se acerca hacia mí Puede que sea difícil, pero nunca me voy a rendir Y por solo un momento quemo mi respiración Solo así podré escuchar aquello que dicta el corazón Hay una voz en mi interior que me impulsa a continuarte Siempre avanzando, resuena tan fuerte y no sé qué hacer Las lágrimas dirán, yo quiero que sonrías No hay razón para seguir llorando Yo voy a lograrlo y tú seré Con una señal de paz iré, mi historia continúa Con una señal de paz iré, mi historia continúa